papalote gracias a miguel rodríguez que puso su pregracia bacano gracias papalote gracias por el apoyo al canal el jingle citó y después de la broma tú estás volviendo loco no me ha dado un chelé por ese carro a mí ese carro mío aló claro qué buenos días con quién hablo que quién es chino y tú estás por atrás de amadita y verdad que está el taller tuyo yo voy para allá con un carro toyota y que te vendió franklin a ti un carro rojo tú sabes que ese carro es mío verdad no me da un chelé a mí por ese carro oye yo no tengo que llevarlo a él para nada ese carro es mío y este carro estaba en oposición y toda la vaina ese carro es mío hermano mío ya está bien dale para acá en cuanto fue que te lo vendió a ti dale para acá que lo que vaya dale para allá tú no está hablando conmigo qué es lo que está pasando con mi maldito carro está bien está bien dale para acá pero oye oye que le dé para acá que le dé para acá como un estúpido ahí y no me está con la dirección tuya exacta atrás de amadita donde aquí mismo atrás aquí mismo atrás de amadita pero en cuanto fue que te lo vendió a ti bueno maestro yo le voy a decir una cosa venga aquí personalmente habla conmigo porque por teléfono no se puede hablar todo pero tú resuelve conmigo pero no es de negocio que yo no pero que no me está hablando a mí de eso habla con franklin vaya hable con franklin porque yo no solo robo el carro franklin pero eso es lo que estoy hablando no sé si una combinación que tienen ustedes para robarme el carro como es una combinación para robarme el carro está bien dale para acá ven pero vean pero tú me cierres el teléfono mano porque yo aquí como un estúpido hello hello y tú me cierres el teléfono pero venga aquí al negocio y yo no sé con quién estoy hablando usted me entiende tú me estás diciendo a mí ven para acá ven para acá yo no sé yo no sé la mentalidad tuya no pero tú vienes porque yo yo le compré el carro franklin usted quiere saber con usted yo negocio el carro con franklin venga aquí personal yo voy para allá a buscar mi carro a montarme mi carro oye si está bien ven a buscarlo ven también espérate escúseme tengo una llamada en línea es que yo no voy a coger para allá sea lo loco él me dice ven para acá y ven para acá yo no voy a coger y si usted lo que me está diciendo usted mamá conmigo hello barón escúseme mire escúseme con boca no se come nadie usted oye usted si yo le doy que venga aquí yo ni soy gente de problemas ni soy gente de chismos usted oye franklin no me da un chelo a mí por ese carro ni que te lo vendió a ti y qué pasa hermano pero como tú como tú conseguiste el número mío porque tú lo tienes que agarrar y frenarle a franklin y ya habla con franklin y digo qué es lo que tú estás hablando llámalo tú ahí entre línea porque eso no es así llámalo entre línea bueno pana pero yo te estoy diciendo a ti y esas no son las formas de dirigirme a mí sin usted conocerme no pero no todo lo que me tiene que robar mi maldito carro a mí qué pasa hermano bueno pero escúseme órganme bien lo que le voy a decir a usted le estoy diciendo yo no le robé carro a usted ni se lo robé a franklin yo hice un negocio con franklin usted oye eso es lo que tú me dice a mí usted tiene que hablar y decirle lo que usted quiera usted llama a franklin franklin está llamando a usted ahora mismo pues yo lo llamé a él yo de eso no sé yo le estoy diciendo a usted que venga aquí para que resolvamos pero yo es que no quiere resolver nada yo lo que tengo que ir allá es montarme en mi carro ese carro es mío hermano mío ok ok ese carro es mío ese carro es mío vamos a montarnos los tres entonces porque yo le di mi dinero a franklin déjame ver a ver si me lo coge quédate ahí sí como es su nombre maestro no te apures tú no tienes que saber mi nombre tú no tienes que saber mi nombre tengase cuidado marón oye que fue que se tenga cuidado como usted me está hablando a mí porque a mí no me conoce para tratarme hablando a mí así oye compadre yo hablo con mi maldita gana usted lo que son ustedes están guillando para robar mi cuarto a mí y usted ninguno se va a robar mi cuarto loco no eso no es así eso no es así pero llama franklin llámalo yo lo estoy marcando ahora espérate déjame si lo coge no se me van a desaparecer a mí tú eres loco déjame si lo coge déjalo déjalo ahí creo que me están haciendo esta matraña todo tigre a mí tú eres loco aló dímelo oye franklin ahí tengo el mamá que dice que vaya a buscarlo que vaya a buscarlo como como un león chino chino y dime y que lo es de tipo tú no me da un chelo por ese carro y de que se lo bendita el maldita madre que pasó para eso no tiene que estarme inventando la madre a mí barón oye yo hago lo que me dé mi maldita gana ese carro es mío y tú no vas a quedar con él es un truco ustedes dos yo no hice ningún truco barón tú quieres entonces tú puedes venir a buscar el carro entonces yo hablo con chino para que para nosotros entre a un acuerdo sobre el dinero pues vengalo a buscar porque tampoco uno por eso no no va a derramar sangre pero franklin porque es que tú eres un fresco como tú le de ese carro a este tipo sabiendo que tú no me da un chile por ese carro a mí el chino tampoco me ha dado dinero a mí él me dio una parte de dinero y por eso yo no te había completado ah pues está ahí como un león y que venga a buscarlo como que venga a buscarlo como que sabiendo entonces que no ha pagado nada por esa vaina vamos a entregar el carro chino entonces para salir de eso pero que la cosa dime franklin ya yo le he gastado un par de pesos ese carro y entonces qué fue lo que pasó que el chillo hicimos el negocio sí porque el tipo está medio agrio entonces está medio agrio está medio medio soberbio ahí está como coño yo no he visto un hombre con otro en la boca y usted está soberbio como que usted se va a comer a uno por teléfono pero yo le dije a este tipo que el carro era mío y una vez me dice a mí ven a buscarlo con un gesto y una vaina que es lo que se cree este tipo loco es así chino dime yo no te compré el carro a ti dime qué fue lo que pasó ahí usted me dio una parte chino tú me diste una parte pero yo le dije que él iba a resolver él iba a resolver que tú después me ibas a la otra parte entonces si hay que devolver el carro vamos a devolvérselo para salir ese compromiso y después yo te dio su cuarto al paso a ti pero eso no eso no fue lo que nosotros a mí me importa lo que usted ha hablado loco yo voy para allá a buscar mi carro yo lo que quiero montar en mi carro y me de ahí ese carro es mío hermano mío qué hacemos no tú eres que tienes que saber lo que va a ser franklin lo bueno es que yo no soy el muchacho con mi negocio y yo todo lo que tengo lo tengo bajo sacrificio para el recurso me se le entrega su cara con eso no hay problema pero que venga franklin es que venga franklin para yo entregarle el carro a él usted oye a qué diablo va franklin para allá es que yo no lo conozco yo a usted maestro pero como salió apareció usted aparece otro escúseme maestro escúseme escúseme como apareció usted ahora puede aparecer otro que venga franklin con usted para que usted para que se lleve en su carro oye franklin lo tiene que verna franklin lo que es tremendo yo voy para allá cuando tú me veas a mí tú vas a ver quién soy yo ya franklin tú tienes que subir para yo entregarse el carro y evita un maldito problema porque qué es lo que tú dices con esto pero qué problema está que evita a ti loco qué problema es que evita a ti maestro permiso pero déjeme hablar porque es lo que le están diciendo a usted con la boca nadie se come que le cuesta usted venir como la gente y venir con franklin por el motivo de que yo no lo conozco a usted varón yo siento yo siento quino que tú tampoco no 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 puedes dejarte faltar respeto y diciéndote 60 mil barbares y tú quedándote porque oye lo que te voy a decir este tipo tiene su maldito nombre mamá que haga lo que él quiera no franklin no va para ningún lado venga usted franklin le dije yo no puedo yo estoy lejos el que va soy yo a buscar mi carro que es lo que tú me dice a mí oye mi mamá eres tú a mí no me va a pagar tú sí lo puedes decírselo a otro que lo que déjame a ver qué es lo que este maricón me está diciendo a mí mi hijo su maldita madre tuya franklin entregarse carro y rúgame mi cuerpo entrégaselo a él entrégaselo a él entrégaselo a él entrégaselo a él pero como que se lo entregue franklin si yo no conozco a ese tipo no me da a mí que se lo entregue yo lo conozco a ese tipo ese tipo no está bien yo voy a llamar a américa para que yo le voy a entregar el carro a américa ahora deja esa vieja tranquila esto es una broma telefónica yo soy Rubén ya yo lo que le voy a decir que los dos son dos buenos mamá se van a venir a curar ustedes conmigo ahora mamá el culo que ustedes van a curarse mamá con los dos esto es una broma chino una broma de papalota el amigo mío que te estamos haciendo aquí a ti no pues yo le monté la pura ya es su problema yo no le monté el carro a nadie si no vienes tú franklin yo te monté la pura chino sentí que te estaba cagando porque el tipo te metió mucha presión pero una cosa por teléfono una cosa personal oíste no ahora tú estás guapísimo porque sabes que es una broma pero sentí que es una broma no mamá no papá broma no yo no mido tamaño ni cuerpo papá me dio un problema oye chino mamá oye chino escúchalo por mi canal de youtube Rubén el papalote un abrazo hey te pasaste mamá papá chino papalote te gustó dime si te gustó no no me digas nada dale a me gusta y suscríbete al canal papalote suscríbete que tenemos que llegar a los 15 rápido dale a me gusta y suscríbete al canal y si quieres hacer una broma telefónica llámame a mi whatsapp si no de más 34640 318830 o si no escríbeme a mi email rubenpapalote arroba gmail.com o si no llámame al 978 416 0110 papalote recuerda que los domingos tenemos las 5 bromas clásicas del papalote y no te olvides del super gracia el super gracia gracias por el apoyo gracias por seguir mi idea de que con un super gracia diario nosotros nos ponemos bonito cuadramos ok no hay complain ya lo saben el super gracia y gracias a Miguel Rodríguez que puso un super gracia bacano ayer un abrazo bechito bechito